Como os he dicho, combinando los layouts esenciales podemos hacer interfaces de usuario bastante elaborados con combinaciones más o menos complejas de paneles que a su vez tengan distintos layouts y se combinen y se incorporen anidadamente uno dentro de otro, de una forma como combinamos las carpetas dentro de un disco. Sin embargo, a veces tenemos interfaces suficientemente elaborados, os voy a enseñar un ejemplo, como este que os muestro aquí, en los que podríamos hacer esto combinando paneles y suficientes layouts. Sí, pero a veces es un poco como matarnos casacañonazos, entonces lo que hace Swing y la mayor parte de librerías de interfaz de usuario es suministrarnos una serie de layouts un poco más rica que los cuatro básicos que os he comentado. No excede un poco el objetivo de esta asignatura y de programación esencial, que es lo que estamos aprendiendo de momento en Java. Os comento simplemente para que sepáis que hay otros layouts y en particular os muestro este que se llama el GridBagLayout que se utiliza bastante ya en el mundo profesional, cuando queremos definir interfaces de usuario un poco más elaborados que los que podemos hacer con los layouts más básicos que hemos comentado ya. ¿Por qué se llama GridBag? Porque funciona en parte como un Grid, en parte como un GridLayout, como una matriz y en parte como una acumulación, como un Bag, como un saco. O sea, lo que hacemos es definimos una matriz y luego depositamos en esa matriz de una forma configurable. Esto lo podéis ver como si fuera un Excel en el que yo puedo configurar no solo la anchura y la altura de cada fila o columna. O sea, esto aquí me diréis, ¿dónde está el Grid aquí, Andoni? Bueno, pues aquí está el Grid. Si abstraemos un poco lo que es lo que queremos hacer y dividimos toda esta ventana en celdas, bueno, en filas y columnas. Esto que estáis viendo ahí que he pintado un poco por encima para entender la idea. Una vez que hacemos esta abstracción y conseguimos diseñar nuestro interfaz imaginándonoslo en filas y columnas, es como si tuviéramos un Excel en el que podemos definir, con el GridBagLayout, podemos definir altura de cada fila, anchura de cada columna, incluso podemos definir porcentualmente, podemos definir que una fila crezca según crece la ventana o que crezca en función de un porcentaje. Podemos definir que una fila ocupe la mitad de una ventana o que el tamaño de una fila sea el doble que otra. O sea, ese tipo de cosas vamos a poder configurar entre filas y columnas. Y también vamos a poder hacer una cosa que también hacemos con hojas de cálculo, que es combinar celdas. Por ejemplo, veis que el mensaje de línea completa esta ocupa lo que serían tres columnas de nuestro modelo de filas columnas. ¿Por qué yo digo que esto es una columna, esto es otra y esto es otra? Porque es donde están las separaciones visuales que me imagino que quiero tener en mi ventana. ¿Por qué he puesto esta separación aquí en el mismo punto de este campo que se supone que va a tener el nombre y de este campo que se supone que va a tener los apellidos? Bueno, porque en interfaces de usuario muchas veces, sobre todo en formularios donde tienes un montón de campos, digamos que la alineación visual ayuda a la elegancia del interfaz de usuario. Cuando aprendáis un poquito más de diseño de GIS, de interfaces gráficas, veréis que dejar cada campo donde caiga no es muy agradable. Igual que veis que este inicio del campo nombre coincide con la vertical de inicio del campo dirección. Es mucho más agradable que te traigas este campo dirección hasta aquí. Por eso os digo que esta división entre filas y columnas, digamos que encaja muy bien con cómo los seres humanos estamos acostumbrados a modelar la información visual, a estructurarla de una forma que sea más legible, más amigable desde el punto de vista del usuario. Pues esto lo podéis hacer con el gridback layout. Os podéis mirar el código tranquilamente de este ejemplo. Esto es bastante más complicado que usar los interfaces, los layouts más básicos. La idea se basa en que hay un objeto principal que se llama gridback constraints. Limitaciones de gridback, o sea, es el objeto que marca lo que va a definir cada una de las características de lo que luego vayamos a añadir en toda esta matriz. Y es la que, por ejemplo, podemos utilizar para definir que, como os decía, este mensaje ocupe las tres columnas o que este botón aparezca en la columna 3 en lugar de aparecer en la columna 1. O sea, ese tipo de cosas lo hacemos con este objeto. Fijaos, entonces se crea un objeto y lo que voy a hacer es ir configurando ese objeto dependiendo de lo que quiera añadir. Por ejemplo, cuando añado aquí el nombre y el apellido, este label, lo que hago es configurar antes este objeto C para decirle cómo quiero que utilice el espacio horizontal. Aquí puedo decir cosas como qué quiero que se expanda. ¿Por qué aquí se expanden las columnas 2 y la columna 3? Pues porque la columna 1 la voy a definir para que no coja espacio vertical sobrante. Es decir, si me sobra espacio horizontal según vaya ampliando el espacio disponible, lo van a coger la columna 2 y la columna 3 porque la columna 1 le he dicho que el peso de espacio sobrante que necesite coger sea 0. Es decir, cuando hay espacio de más se reparte entre las columnas cuyo peso, cuyo weight x es distinto de 0. Y además se reparte en una proporción que puedo definir. Veis que aquí abajo, por ejemplo, esta columna tiene un 1.0 y esta columna tiene un 2.0. Es decir, la tercera columna coge más espacio que la segunda y a su vez la primera no coge nada de espacio. Fijaos al nivel de precisión con el que podemos llegar a diseñar. Por eso os decía que es un concepto un poco más complejo. No os lo estoy enseñando para que os lo aprendáis y lo profundicéis de cara, por supuesto, al examen. Pero sí que algunos, los que sobre todo tenéis más gusto y más inquietud por el tema del diseño de interfaces gráficos de usuario, los que habéis trabajado algo en CSS y en HTML para hacer interfaces web, vais a ver aquí muchas cosas que os suenan. Porque cuando defines una interfaz en HTML, estás definiendo todo este tipo de cosas con cada pequeño componente de los que añades a una página web. Entonces básicamente defines una serie de estas cosas, si queréis ya procesar el resto del código vosotros. Y en función de esas cosas que defines, que antes de añadir cada uno de los elementos, pues se define cómo el espacio de esta ventana se distribuye. Y cómo cada uno de sus componentes utiliza o no el espacio dentro de ese marco conceptual que hemos definido de tabla con filas y columnas que son virtuales. Que veis que no se marcan con líneas, aunque se podrían también utilizar elementos visuales que los diferencien si lo necesitamos.